En este video, le mostraremos cómo completar el formulario A usando la función de carga. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. El formulario A corresponde a la asignación del impuesto de distrito. El formulario a continuación contiene los distritos de sus ubicaciones registradas en California, al igual que otros distritos que haya agregado en una declaración anterior, siempre y cuando no haya un cambio en las tasas. En este ejemplo, le mostraremos cómo completar el formulario A usando la función de carga. Para comenzar, haga clic en el enlace de CDTFA Website. Es importante seleccionar el libro de Excel correcto para el periodo por el cual está presentando su declaración, esto es, para asegurar que las tasas de impuestos sean las correctas. Para un historial de libros de Excel del formulario A, seleccione el enlace Historical Schedule A Excel Workbooks, historial de libros de Excel del formulario A. Por favor, no utilice un libro de Excel previamente guardado. Una vez que su libro de Excel sea descargado, comience agregando las transacciones sujetas a impuestos aquí en la pestaña de Sales and Purchases Data, Datos de Ventas y Compras. La cantidad sujeta a impuestos por reportar está ubicada en su declaración. Ahora, puede introducir las transacciones sujetas a impuestos en la línea del condado o ciudad correspondiente. Puede usar el filtro de Excel para igualar sus registros. En nuestro ejemplo, hicimos ventas en la ciudad de Elgrove. Elgrove está ubicada en el condado de Sacramento. Entonces, utilizaremos el filtro de la columna del condado para solamente mostrar las ciudades en el condado de Sacramento. Haga clic en el botón de Filter, Filtrar, para mostrar el filtro del menú. Haga clic en Select All, Seleccionar Todo, para remover todos los condados del filtro. Seleccione Sacramento County, Condado de Sacramento y haga clic en OK. Al libro de Excel le han sido aplicados algunos filtros para que solo muestre las ciudades en el condado de Sacramento. Ya que Elgrove no está en la lista, pondremos la cantidad sujeta a impuestos en la línea del condado de Sacramento. También puede copiar y pegar los datos de las ventas en sus registros en la columna de Taxable Amount, Cantidad Sujeta a Impuestos. Además, si hizo ventas en un condado que no está en el estado, entonces no hay impuestos del distrito y reportará sus ventas en la línea que dice Enter all transactions subject to only the state rate of 7.25%. Ingrese todas las transacciones sujetas solo a la tasa del estado del 7.25%. Su información será ingresada automáticamente en la pestaña del formulario A. Los $25,000 dólares del condado de Sacramento pueden ser encontrados en el renglón 168 de la pestaña del formulario A para propósitos de verificación. Una vez que la cantidad a reportar llegue a cero, podrá guardar su libro de Excel. Seleccione la pestaña del formulario A para verificar que la información proporcionada sea correcta. Si necesita hacer algún cambio, regrese a la pestaña de Sales and Purchases Data, Datos de Ventas y Compras, para realizar el cambio. Para instrucciones más detalladas en cómo usar el libro de Excel, favor de hacer clic en la pestaña de Instructions, Instrucciones. Después de haber guardado su libro de Excel, regresará a su declaración en línea. Seleccione el botón de Upload, Cargar, en el formulario A. Seleccione el libro de Excel correcto. Haga clic en Upload, Cargar, para llenar su información en el formulario. Una vez que haya cargado el formulario, la cantidad que resta para ser reportada deberá reflejar cero. Por favor, revise la información cargada para asegurar que sus datos sean correctos. Una vez que haya finalizado, haga clic en Next. Siguiente Si todavía tiene preguntas, sírvase llamar a nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1-800-400-7115 Servicio de Retransmisión de California, CRS 711 1